Luego de una intensa persecución en calles de la colonia Morelos, que culminó con el choque de dos vehículos, policías de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México capturaron a un hombre, presunto integrante de una agrupación delictiva en Tepito. Los hechos ocurrieron cuando al circular sobre el Eje 1 Norte, los informados notaron que el sujeto al verlos intentó alejarse rápidamente por lo que ante la posible comisión de un delito, los policías iniciaron una persecución de la camioneta en la que viajaba el hombre. Al momento de la detención, el hombre de 27 años de edad estaba en posesión de una bolsa con marihuana y una arma de fuego. De acuerdo con información obtenida, el implicado está posiblemente vinculado con una carpeta de investigación por el delito de homicidio, hecho ocurrido el pasado mes de abril. Además, el detenido posiblemente forma parte de un grupo delictivo que opera en la colonia Morelos, en el barrio de Tepito.